Con este posado se simboliza el logro del Partido Popular sobre la tesis socialista de que la avenida marítima cerrada beneficia más a la ciudad. Para la nueva alcaldesa hoy es un día importante que ha servido para recordar al exalcalde Cándido Reguera, que fue el primero en oponerse a su cierre. Llevamos 7, 8 años hablando de que era imposible cerrarse la avenida. Al final estos 3 años han sido la castatación de que era un error por parte del Partido Socialista y Coalición Canaria que fueron los que tramitaron esta peatonalización de la avenida. Y creo que hoy es un día muy importante no solamente para los arrecifeños, también para los lanzaroteños y sobre todo y ante todo para la dinamización de todo lo que es el centro de Arrecife. Aunque no será hasta el viernes cuando oficialmente se abra el tráfico, hoy se procedía a la retirada de una señal que durante 3 años ha restringido el tráfico en una de las principales arterias de la ciudad. Y de ahí que la alcaldesa diga... Y evidentemente vamos a tener que hacer una mejora del transporte público, vamos a tener que hacer una mejora de todas las vías que están por detrás de la avenida. Pero la realidad es que esta vía no es una vía como por Lier y Soprani, como hermano Cerolo, que se puede peatonalizar sin consecuencia. Esta es una vía que difícilmente por la estructura urbanística de nuestra ciudad, por nuestro urbanismo que se construyó la ciudad como se construyó, difícilmente la avenida marítima tiene una opción o una alternativa de movilidad, salvo que se tire toda la parte de atrás. El grupo de gobierno considera que mejorará el tráfico y también la contaminación. Porque antes el trayecto que podíamos tardar 3 minutos, ahora tardábamos 15 minutos en hacerlo, había que entrar por toda la rambla medular o bien por la circunvalación. Por lo tanto, si por ejemplo queríamos ir al Marina, Lanzarote desde aquí no era lo mismo un trayecto de 3 minutos que dar toda la vuelta y un trayecto de 15 minutos. Con lo cual, uno, contaminamos menos. Además, a corto plazo se van a proceder a algunos cambios viarios para hacer más efectiva la llegada desde el reducto a la zona comercial. La opción es entrar por la calle Canaleja, llegar a la calle 18 de Julio, entrar por la calle La Porra y entrar directamente para lo que es el parking de Espínola. Así evitamos entrar por la calle Canaleja y pasar por delante del instituto, donde es una zona de estudiantes. Por el nuevo tramo se tendrá que circular a 20 kilómetros hora y en doble sentido solo podrán hacerlo el servicio público y los vecinos con plazas de garaje en la misma avenida.